Podría ser con la carretera de una sola vía o se la hacen la de dos vías, es exactamente lo mismo, así que el querer justificar la mega obra que han hecho de la doble vía, que me parece muy bien además, ojalá en todo Bolivia tuviéramos esto, no es un factor que haya abierto los ojos a los de las, se iba a hacer igual. En este caso no incidió. Porque no podían entrar por Chile, que les quedaba pasar por Bolivia. Bueno, muy bien Chale, entonces todo está dicho, el 3 de enero empezamos, terminamos el 16, van a ser tres etapas, por lo menos lo que se sabe de antemano que pase por el territorio boliviano, pasamos por el agua Titicaca, sí o sí, hasta el sur, por Oruro, por Potosí y también pasamos por el Salar. Se pasa por el Salar en el último día de competencia y bueno, el año pasado hemos tenido muchas quejas de los pilotos por el tema del Salar, no es cierto, justo cuando salían las motos, el día de las motos llovió, no pasó lo mismo cuando salieron los autos, pero este es Dakar y el Dakar es la carrera más dura del mundo. Así que quienes participan de la competencia saben a lo que se exponen, saben que es una carrera donde ojalá no le pase a nadie, pero es fácil perder la vida por las características del tipo de competencia. Así que reitero, esto es Dakar y bueno, al que no le gusta no se inscribe, porque inscribirse sabiendo que uno está yendo a la competencia más dura del mundo para después quejarse, vamos a quedar desencasito y viajamos por televisión, ¿no? Decidimos que veíamos esas imágenes entonces impactantes de Uyuni y vamos a volver a verlas para que todo el país pueda participar, sobre todo volver a esta parte del país que todo el mundo ha podido conocer este año y el próximo año también vamos a mostrar, esperemos que hay mejores condiciones para que los pilotos, como lo dijo Charlie, no se quejen como lo hicieron. Gracias Charlie, estamos otra vez, vamos a seguir hablando del Dakar. Claro que sí Roberto, cuando ustedes gusten estamos para seguir dialogando de este tema, que no solamente es el Dakar, sino todo lo que significa automovilismo, que es algo que lo llevamos en la sangre, siempre he dicho y gracias a mi maestro don Carlos Valencia, a mí no me corre sangre en las venas, me corre así. Muy bien, muchísimas gracias Charlie, tenemos más, Diego. ¡Gracias! ¡Gracias!